Para reducir el número de accidentes de motociclistas en Ciudad Fernández y generar conciencia entre la población respecto al uso del casco protector, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del Área de Tránsito y Vialidad, implementa una campaña de prevención de accidentes en la zona de La Ribera, el Refugio y la Cabecera Municipal, lugares donde son más utilizados estos medios de transporte, dio a conocer Alfredo Farías Carmona, director de la Policía Municipal. Y por ese mismo motivo hoy iniciamos un pequeño operativo en lo que es La Ribera y luego en el Refugio donde vamos a hacer las indicaciones correspondientes en el sentido de que deben de portar un casco, pero no el casco este el que usa la gente, es como una jícara, hay un casco profesional que en unas mantas que nosotros vamos a poner como señalamiento hay bien especificado el tipo de casco, son cascos profesionales que se usan para las personas que manejan una motocicleta. Entonces esa es la recomendación para que, y más ahorita por la época de lluvias, que el piso está mojado, que tengan mucho cuidado a todos los habitantes de aquí de La Ribera, que se presta ahí por el camino que ya se encuentra en muy buenas condiciones, asfaltado y todo, y pues la gente ya aprovecha para meterle más a las motos, ¿verdad? Eso genera inseguridad y aparte pues pueden ocasionar un accidente, atropellar a alguien. Pues vamos a estar muy atentos en ese sentido. De hecho ahorita ya está una unidad aquí en la zona de La Ribera, previniendo cualquier tipo de accidente. Pues por ejemplo ahorita el fin de semana hubo cuatro, y la verdad que son personas que quedan muy lesionadas o algunas pierden la vida.